Imaginar un personaje narcisista, arrogante y soberbio, convencido de su importancia y su valor, sin nada que lo respalde más que algún título nobiliario o simplemente su propio convencimiento, y con un profundo desprecio por las opiniones de los demás. Hace diez años, solo se me vendrían a la cabeza villanos de tres al cuarto como Joffrey Baratheon o Viserys Targaryen. No, no Viserys, sino Viserys, el hermano de Daenerys, o tal vez, volviendo a mi niñez, el Príncipe Jon de Robin Hood. Personajes con características tóxicas que despreciamos y encontrábamos en villanos que rara vez se ganaban nuestro miedo y mucho menos nuestro respeto, como para considerarlos el final boss de una historia. Pero hoy las cosas se han cambiado y estos villanos de segunda han evolucionado para convertirse en nuestras heroínas del presente. Las primeras que se me vienen a la cabeza son heroínas como la Capitana Marvel, aunque admito que Brie Larson ha puesto mucho de su parte para que tenga esa imagen del personaje. Galadriel en los Anillos de Poder cumple con todos los requisitos al pie de la letra. Y Kit en Willow, que en una sociedad feudal sufrió la tragedia de ser princesa, cuando ella solo deseaba la libertad. Hemos llegado a un punto en el que actrices como Emily Blunt lee Mujer fuerte protagonista en el guión y le entran ganas de salir corriendo. Y yo me pregunto, ¿cómo Hollywood ha arruinado tanto a las mujeres en papeles protagonistas? Probablemente sea porque guionistas y productoras detrás de estas heroínas tienen una imagen del poder que se reduce a eso. A un hombre, o mejor dicho, a un crío narcisista, arrogante y llorica cuando las cosas no salen como él quiere. Al que al parecer solo le falta nacer con la fuerza de Thor y ser mujer para convertirse en su ideal de heroína en una historia. Cuando pienso en cómo puede alguien tener esa imagen del poder, las sabias palabras de Varys se me vienen a la cabeza. Porque por un lado, tienen una imagen en su mente de quien ostenta el poder como un tirano prepotente y caprichoso. Y como veremos, no es una imagen que les resulte despreciable o que quieran cambiar, sino que envidian y anhelan alcanzar. Por otro lado, identifican la fuerza o el poder como una cualidad innata que forma parte de una persona y no como algo alcanzable o que se pueda desarrollar. Partiendo de estas dos premisas, crean sus protagonistas, que como veremos comparten muchas de las características que encontramos en estos villanos débiles, pero con poderes sobrenaturales en algunos casos o multitud de habilidades sobresalientes en otros. Siguiendo este modelo, que desde Hollywood insisten en impulsar, han renunciado y olvidado a heroínas auténticas, originales y realmente fuertes que han sido sustituidas por este nuevo arquetipo de personaje. Y peor aún, se están reimaginando y suplantando heroínas clásicas, personajes icónicos que han sido deconstruidos hasta dejarles solamente con el nombre. Un claro ejemplo es Galadriel, uno de los personajes más reconocidos de Tolkien, antes una elfa sabia y poderosa, consciente tanto de los peligros del Anillo Único como del oscuro deseo de poseerlo que alberga su corazón, al que finalmente conseguirá sobreponerse. En El Señor de los Anillos veremos cómo entiende la soledad de Frodo, reconociendo que esa soledad forma parte de portar el Anillo Único. Y aún así le dará fuerzas y esperanza, una luz que ilumine su camino en los momentos más oscuros, tanto literal como emocionalmente. En la serie de los Anillos de Poder ha pasado a ser una persona narcisista y egocéntrica, que no es capaz de empatizar con los demás, ya sean amigos o enemigos. Y que desprecia a, bueno, a todo el mundo, en especial a aquellos que le ayudan, exigiendo que complazcan sus deseos como si estuvieran ahí solo para cumplir su voluntad. Y no es un caso aislado, Disney en sus remakes está haciendo de esto un hábito, y ya veremos qué pasará con La Sirenita. Pero puede que el caso más destacado sea el de Famulan, donde la protagonista original destacaba por su ingenio desde joven, en el remake tenemos a una niña con poderoso Chi. La tenacidad y el fuerte espíritu de superación de la versión animada ha sido sustituida por Chi, donde antes destacaba la combinación de su intelecto con los resultados de su arduo entrenamiento, que la llevó a vencer a los unos en dos ocasiones, ahora tenemos Chi, y más Chi, con Fénix incluido. Por desgracia, Disney no solo hace esto con sus remakes, sino también, y en especial, con Marvel. Digamos que en Capitana Marvel, la actriz Brie Larson logró transmitirnos todo su encanto. Y mejor no comentar la dura vida de She-Hulk, que comparada con la de su prima Bruce, fue un auténtico calvario. ¿Y qué podemos decir de la hija de Ant-Man en la reciente Ant-Man Quantumania? Digamos que para adolescentes activistas superdotadas, salvar el mundo no es suficiente y su padre es una profunda decepción. Aunque en sus historias traten de mostrarlas a todas ellas como mujeres fuertes y poderosas, ya sea por sus increíbles habilidades o por ser las elegidas. Además, su caracterización superficial y su actitud infantil y egocéntrica acaba distanciándolas del público. Luego me da por ver de nuevo las películas de Alien y las comparo con Ellen Ripley, y no puedo evitar que me inunde la nostalgia. Esta sí es una heroína fuerte, con una caracterización auténtica y verosímil, una líder competente pero humilde, que reconoce y acepta sus miedos, y decide enfrentarse a ellos, dando la talla en momentos críticos y con unos principios claros que guiarán sus acciones en todo momento. Siempre priorizando la seguridad de otras personas, sean colonos, soldados y sobre todo la de Newt, al ser una niña. Y sí, abandona las formas, pero sabe cuándo, con quién y por qué motivo. Esta sí es una mujer protagonista fuerte, y Alien se estrenó en 1979, para los que se olvidan de este dato. Y no fue la única. Personajes como ella son realmente fuertes porque son capaces, sin ser por ello arrogantes. Recurren a su poder físico o intelectual para resolver los problemas y salir victoriosas, sin menospreciar a aquellos que las rodean. Tienen principios que rigen sus acciones y resuelven sus conflictos internos aceptando sus circunstancias y actuando en consecuencia. Sin ir por ahí montando berrinches por cómo las oprimen, o dejándose llevar por la opinión de la sociedad que les rodea o su situación familiar. Personajes así son las que se ganaron nuestro respeto y admiración. Hoy en día, estas productoras confunden el poder con autoridad. Una autoridad que ellas mismas se confieren con el convencimiento de que tanto ellas como sus heroínas representan el bien, lo correcto y la verdad absoluta. Y en estas historias será el resto del mundo y personas que las rodean las que tendrán que aceptar esa realidad inventada. Otra de las razones por las que ya apenas hay personajes femeninos como Ellen Ripley, Sarah Connor o, por qué no decirlo, Buffy Cazavampiros, es que parece que a estos guionistas y productoras les han repetido tantas veces que vivimos en un patriarcado que realmente consideran que los hombres están por encima de las mujeres. ¿Cómo si no explicáis que cuando piensan en incluir una mujer fuerte protagonista en sus historias, lo que acaban haciendo en muchas ocasiones es sustituir personajes masculinos por imitaciones femeninas, más poderosas, eso sí, pero con un carácter como el ya mencionado y sin el desarrollo de personaje que tuvieron sus contrapartes masculinas antes de llegar a donde están? En lugar de crear personajes originales femeninos con su propia historia y caracterizaciones únicas, tenemos a la nueva y mejorada Loki, la nueva Hawkeye, Black Panther A, Iron Man pasa a ser Iron Hearth, porque Iron Wo Man lleva Man en el nombre. Después de tres fases de Marvel descubrimos que podríamos haber tenido una versión mucho más poderosa de Hulk si hubiesen hecho una transfusión a su prima antes, y Thor se ha convertido en el payaso número uno de Marvel, al que los fans últimamente ya le hacen tanto caso como su martillo. En Disney, de repente, todos los personajes masculinos son superados por sus versiones femeninas sin arcos de desarrollo, y en la mayoría de los casos tratándose de mujeres prácticamente adolescentes, o incluso niñas. Cuanto más icónico es el personaje, más humillante su caída. ¿Cuántas adolescentes superdotadas al nivel de Iron Man hay ya en Marvel? Por eso, no sabían dónde poner a la Capitana Marvel en Endgame, porque si le dejaban enfrentar a Thanos en un uno contra uno, la película hubiese durado cinco minutos. Puede que todas estas habilidades superiores se expliquen por su posición como encarnación del bien supremo y la verdad absoluta, que les otorga poderes o cualidades sobresalientes que estas heroínas tienen desde sus orígenes, ya que en la mayoría de los casos no vemos cómo entrenan o desarrollan estas habilidades en pantalla, sino que parecen un don divino. De hecho, más bien suelen ser desbloqueadas cuando se dan cuenta de que son más chingonas de lo que creen. Siempre has sido superpoderosa, y solo cuando te das cuenta de lo perfecta que eres en realidad es cuando alcanzas tu forma definitiva. Viendo el lado positivo, podríamos decir que al aceptarse a sí mismas desbloquean todo su potencial. El problema es que a diferencia de otros héroes o protagonistas que cuando se aceptan a sí mismos lo hacen con sus miedos, como el caso de Batman, o sus errores, como Iron Man, estas protagonistas llegan a la conclusión de que son perfectas sin aceptar ningún tipo de defecto, porque no los tienen. Y es muy difícil conectar con un personaje así. De Andrés hasta Superman tuvo que aceptar el conflicto que le causaban sus orígenes y superar las dudas de ser un extraño entre los suyos antes de poder alcanzar todo el potencial de sus habilidades. El respeto y la admiración que estos héroes se ganaron no fue por el resultado o lo poderosos que puedan llegar a ser, sino por el camino que recorrieron para llegar al mismo, consiguiendo a lo largo de este camino conectar con nosotros los espectadores. Así que os tengo que preguntar, ¿es el nuevo arquetipo moderno de mujer protagonista fuerte o empoderada realmente una caracterización y un modelo a seguir superior al de todos estos personajes femeninos del pasado? A día de hoy, en otras culturas, cuando los autores crean personajes femeninos fuertes, no asocian en su mente que para lograrlo tengan que reemplazar personajes masculinos y asistentes, como no se asociaba en Hollywood hasta hace unos años, sino que crean personajes originales, auténticos y que son fuertes, no solo por sus habilidades físicas o extraordinarias, sino por su carácter. Este arquetipo que Hollywood trata de impulsar representa una mentira, idealiza unos valores que nunca se han ensalzado y que las historias del pasado siempre han rechazado, características tóxicas que cuando se representaban tanto en hombres como en mujeres solía ser en los villanos de la historia y siempre han sido ejemplos negativos por el egoísmo y el cerrazón de miras que tienen en común. Porque no olvidemos que las historias son el mecanismo de transmisión de la cultura, e igual que las que vimos en nuestra juventud tienen o tuvieron un fuerte impacto en nosotros, estas obras son las que están tratando de impulsar y trasladar nuevos valores, si se pueden llamar así, a las generaciones de ahora. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, y con la caracterización superficial de estas protagonistas ha pasado algo similar a lo que ocurre cuando personajes son torpemente incluidos en las historias de forma tokenista, como comento en este vídeo que os dejo por aquí. Pero bueno, comentadme qué opináis vosotros, ¿creéis que esta tendencia se va a revertir en los próximos años? Y si queréis apoyar al canal, recordad que ahora podéis uniros tanto por YouTube como por Patreon si lo preferís. Los links al resto de redes sociales los podéis encontrar en la descripción, y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.